Carlos. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos con nosotros al abogado José Vicente Aro. José Vicente ha hecho un excelente análisis jurídico sobre por qué las primarias son válidas, por qué son válidas que las haya hecho la Comisión Nacional de Primarias y sobre el tema de las inhabilitaciones. Yo quisiera que comenzásemos un poco, José Vicente, sobre el tema de la validez. Esto primero de que fue una estafa, un fraude. Luego han dicho que solo lo podía hacer el Consejo Nacional Electoral. Yo quisiera escuchar tus opiniones al respecto. Muchas gracias, Juan Carlos. Y para entrar en materia, ha señalado el oficialismo, los representantes del oficialismo han señalado que supuestamente las primarias serían un fraude constitucional. en qué, vamos a decir, en qué causa y motivo, en qué argumentación ellos están tratando de apalancar para sostener esto. Ellos están tratando de sostener de que conforme al artículo 293 de la Constitución, sería una competencia exclusiva y excluyente del Consejo Nacional Electoral organizar, conducir, dirigir organizaciones primarias. Ahora bien, por el contrario, como se desprende claramente del artículo 293, numeral 6 de la Constitución, en el caso de organizaciones primarias o internas, como se llama en otros países, que realicen partidos políticos, coaliciones de partidos políticos, grupos de partidos políticos, o la sociedad civil, estas se pueden realizar directamente por estas organizaciones sin necesidad de delegar esos procesos electorales en el CNE. Solo cuando lo consideren necesario, solo cuando lo consideren necesario, es que pueden hacer esa solicitud, y debe aclararse que, luego del cambio de rectores del CNE, claramente la Comisión Nacional de Primaria, de manera expresa, en varios comunicados, luego de reuniones, con los actuales rectores, dejaron claro que no la van a hacer con el CNE, y van a ser autogestionadas y manuales. De manera que allí no hay un fraude constitucional, y mucho menos se puede pretender, como ha señalado, por ejemplo, Tarek Willensap o Rodríguez, que el sistema no podía ser manual, sino automatizado, dando a entender que constitucionalmente aquí está establecido. Que el sistema no podía ser manual, sino automatizado, dando a entender que constitucionalmente aquí está establecido. Todo lo contrario. La Constitución no dice eso. Y, finalmente, debe indicarse, la única facultad exclusiva y excluyente que tiene el CNE, es para conducir, y ya en la elección propiamente dicha, del Presidente de la República, gobernador, alcalde, diputado de la Asamblea Nacional, diputado del Consejo Legislativo, y miembro del Consejo Municipal. Permíteme un segundo, quería leer el artículo en cuestión, que es el artículo 93, 293, que dice, que el poder electoral tiene, por funciones, tiene varios numerales, nos interesa el numeral número 6. Dice, organizar las elecciones de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, a solicitud de estas, o por orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. A ver, dice, organizar las elecciones de sindicatos, gremios y organizaciones con fines políticos. Tú distingues una cosa, la Comisión Nacional de Primaria no es un partido político. ¿Cómo logras tú, digamos, en tu análisis jurídico, cómo haces la distinción de una cosa, es un partido, una organización con fines políticos, y otra cosa, es la Comisión Nacional de Primaria? No, hay que aclarar, la Comisión Nacional de Primaria es un órgano, donde tiene representación los partidos políticos. Los partidos políticos han delegado y decidieron confiar, organizar y nombrar representantes ante la Comisión Nacional de Primaria para que precisamente organicen esa primaria a través de lo que es la plataforma democrática presidida por Omar Barbosa. Este ha sido un trabajo de equipo entre los partidos políticos, con la presidencia y la dirección conducción de Omar Barbosa, por una parte, la participación de diversos partidos políticos que confiaron en la Comisión Nacional de Primaria y nombraron representantes ante la Comisión para que conduzca el proceso. Y esos partidos políticos los podían hacer porque son elecciones primarias y elecciones internas, donde no se está eligiendo un funcionario para ejercer un cargo, sino una persona para aspirar a la elección de un cargo. Por otra parte, debe indicarse como el propio artículo se puede leer completamente, no se puede leer aisladamente, y es muy importante un principio y un canon de interpretación constitucional es que los artículos no se pueden leer como colchas de retazos, por pedazos. Le, completamente, se dice, a menos o a solicitud, lo puede organizar ese ley, a solicitud de estas, es decir, de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, o por orden de las salas electorales de la Suprema Justicia. Y debe decirse que hasta el 22 de octubre del año 2023 no hubo orden alguna, mandato alguno, sentencia alguna, medida cautelar alguna, que ordenen al CNE realizar esas elecciones primarias, a pesar de que lo había solicitado al ciudadano Luis Rato y otras personas, y el viejo amoroso también lo manifestó. Allá hay un tema, allá hay un tema que me parece importante que acabas de decir, aunque, digamos, como abogado difiero un poco contigo de la interpretación del artículo, pero de lo que sí concuerdo perfectamente contigo es que el Consejo Nacional Electoral debió, si así lo deseaba, lo decidía, haberle dicho a la Comisión Nacional de Primarias, mire, vengan acá, yo tengo estas potestades, no puedo salir a esgrimir una potestad, quizás, una frase del doctor Delgado Cando. Allí a mí me parece que, que si, 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 si pudiera yo decir que aplica una especie de derecho, de silencio administrativo, cuando el órgano no dijo nada al respecto. Fíjate, si se lee bien el artículo, y es importante, ya que tienes tus dudas y las ha manifestado, el artículo 293 dice, el poder electoral tiene las siguientes funciones, y leo textualmente, cito, artículo 293, numeral 6, organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales, y organizaciones con fines políticos, en los términos que señale la ley, la ley de procesos electorales, no establece expresamente, que las primarias, deban ser organizadas por el CNE, punto número uno, ahí está un buen argumento, conector lógico, que articula un supuesto, punto número uno, ahí está un buen argumento, conector lógico, que articula un supuesto, a solicitud de estas, o por orden de la sala electoral, del tribunal supremo de justicia, en el caso de el CNE, y se refiere, a una interpretación contextual, del CNE, las corporaciones, entidades, organizaciones, a quien refería, cubrirán los costos, de su proceso, eleccionario, de manera que el artículo, deja claro, e incluso, no menciona, no menciona, al CNE, a los efectos, de que tenga la potestad, exclusiva y excluyente, lo único, que ha podido pasar, y en eso, precluyó el lazo, venció el lazo, no lo manifestaron, ni por parte, de la sala electoral, ni por parte del CNE, hubo una orden, para organizar, esas organizaciones, esas elecciones primarias, lo que si tiene, y hay que reconocerle, al CNE, y es la potestad, que tiene, conforme al artículo 293, número 5, para la organización, administración, dirección, vigilancia, de todos los actos, relativos a la elección, de cargos, de elección popular, ahí si estamos hablando, de otra cosa, referendo, como el que va, el que va a haber el diciembre, elección de presidente, de la república, asamblea nacional, gobernadores, alcaldes, diputados, consejos, ley directivos, miembros de consejos municipales, eso sí es potestad del CNE, de manera que, en esto, la Comisión Nacional de Primaria, actuó, conforme a la constitución, conforme a la ley orgánica, de procesos electorales, que nada obliga, a realizar elecciones primarias, por parte, de los partidos políticos, y pongo un ejemplo, todas las elecciones del PSUV, que en prácticamente, 25 años, y del MBR, prácticamente 25 años, no las ha organizado el CNE, y a eso le ha dado, carácter de validez, para elegir, su candidato a presidente, que ha sido Hugo Chávez, que va a descansar, y el señor Nicolás Maduro. Analicemos un poco el retorno, te agradezco, José Vicente, debo ir al corte publicitario, que es muy breve, hablemos al retorno, del tema, atinente, a la citación, bajo, bajo carácter de testigo, pero estoy seguro, que van a salir imputados, de allí, del doctor Casal, y de la doctora Mildred Camero, por haber cometido, fraude electoral, al retorno, quisiera que analizamos, amigos, con el abogado, constitucionalista, José Vicente Aro, en un momento, retornamos con todos ustedes. Somos Tercera Voz, el más completo noticiero digital, de todo el país, visítenos en nuestra página web, www.tercera.com